Y seguimos con la ceremonia de la Bota de Oro, uno de los premios futbolísticos más prestigiosos del mundo. Entrega a la Bota de Oro la Generalitat de Cataluña. Queremos reconocer con este premio a la afición del Atlético de Bilbao, que es la que más ha hecho para Barcelona. Si gana su equipo, se maman. Si pierde, también. Por eso se merece esta Bota de Oro. Muchas gracias. No solo os ganamos, sino que os habéis dejado tanta paz de nuestros bares que podríamos financiar otras cinco consultas soberanistas. Tampoco ha sido tanto esfuerzo. Todos los aos en poza le damos al pimple igual igual. Sí, sois una afición que no tiene preu. Asobitáis cualquier precio. Os ponemos los cubatas por las nubes y pagáis en Richister. Pero eso es porque tenemos el culo pelado de que nos timen en los bares de Euskadi. Bueno, estamos por renunciar a la independencia solo por seguir jugando este chollo de finales. Bueno, en un dineral. Y lo mejor de todo es que ahora ya no está Jordi Puyol para llevarse el 3%. Bueno, muchas gracias. Pero no solo queremos haceros entrega de esta Bota de Oro. También os vais a llevar la Copa del Rey. ¿Que el Barça se va a dejar ganar la próxima final? Mejor. Os voy a dar la verdadera Copa del Rey. La mía. La que soy yo. Os la merecéis. Que habéis pimpleado más que yo desde que dejé el puesto a Felipe. ¿Pero qué clase de premio es este? Hombre, es un premio de consolación. Te consuela si pierdes una final, si te sale un yerno como Urdangarín. Esto te quita todas las penas y te llena de orgullo, de satisfacción y de vino. No.